La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo he hablado ahora, y he continuado a hablar ahora, de arte barbaria, de una sardegna barbaria, no clásica, anzi anti-classica, y eso lo se puede demostrar solo a través de la sardegna, por nosotros, más, se no en todo, en la diversidad de una sardegna que puede occibir la sustancia de la identidad. La identidad es siempre costituita por la diversidad del pueblo, no solamente del pueblo sardegna, sino de todos los pueblos, de los pueblos, de los pueblos o de los pueblos, de los pueblos o de los pueblos o de los pueblos. Los pueblos que se encuentran, se chionan, se definizan, que el pez es la sardegna. Si la identidad inolítica, nuestro repunto del imperio natural, ve en todo, alivio a continuo, per sentirse la forma con el propósito y libertad, y en fin. El urario es costituito su la piazca rotunda, megaparal, y el ALPES, sanzuante, en formarón todo, la zona del que se lava, y la grande torre de la comunidad rural, en el mundo que enseña las ciencias y corales es el corazón que ensalve su todo y presenta las de la curva siempre su todo. El santiago es el santuario, el cerebrado de santuario del templo urbano, igual es el producto de los santuarios de los flotentos, de los destinos, de los estés, se hace más fecha en la línea de botón, la línea limitada, que no se demana, que constante estilística, no hace constantes ideas, tengo que salvar el rádico de Santa Victoria del Centro. L'inventio es el que ha roto, coberto en la púlcula con el gente, el basto de amasalvado sobre el fondo aburrido y alojado durante una fecha, y en el sitio que se enseñaba en el nombre del joven de Perus-Campo, en el día de léctrica y de forma sincrona, sobre el barrio de su joven o con el mundo del suelo. En las sardellas de los dientes, el santuario de San Pósico, la nominada, el cual ocultó con muchas carácticas estornadas de la iglesia a la voz, presenta el contorno de sus vecinas y el centro y todo eso. Pero si no con la tradición visual de todo, una costante estructura de la iglesia, resiste tanto en el medio a esta parte. Pasamos a la arquitectura de la iglesia, a la arquitectura de la campana, a la que me, a esta barra. Solo, espero que yo, de piante circular, coberto en la púlcula, como la del mural. También en la lluvia del mural, de hoy, el pernano y el costado, de la arquitectura, el costrultivo y el pernino. Se dice lo mismo, por la figura de los dientes de la iglesia, de los mestiales, de la iglesia, 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 de la iglesia. Sua amora puede diseminar otra manifestación de las matemáticas del mundo. Obviamente, de que Cristo se está en los tempos en los que se puede hablar de un artista, que es de una gran pascada. Nuestamente su economía de la iglesia, con cultura artística de la iglesia, que se está en ese tiempo del periodo de los de la iglesia, y cuando se está en el periodo de los de la iglesia, En el primer momento, torno a 4000 a.C., la tercera, que ya era piena, fue statuete de tono, rotonde, costruidas a lote, a strato, que no eran nada de clásico, anzi, son una serie anti-clásica, de un modo cultural, estético, esprime formas de insonanzi, transgresivo e contrastivo, con que de la humanidad clásica. Escuchemos de 4.000 a.C., la tercera, que se le danza de la etapa anterior, la tercera, que era la tercera, que era la tercera, que era la tercera, que era un poco con el imagen del tiene pobreza, la exposición simbolica de la tercera, ya se perdió, un lenguador, el significado de la idea orica fascinos, y a supra Dimitra, de la lenta, y de la humanidad, y de la humanidad, y de la humanidad. La obra del pensiero, al fin a la descripción artística, realiza la più abstracta, de la natura, del real, muestra la visión estética del pensiero, en el particular arreglamento de la imagen, en la presentativa y mítica, cioè el sembrado, que resta ancora, cuando me interviene, questa terra materna. La dimensión de figurare el volumen en la que la imagen esprimidible, transhumable, pasé, o radicale cambiamento, en la perspectiva, el modelo planal, la espierta sottilina, pasé, filipón. La forma de la figura se schiaccia, se asottilina, pero que se cambie, al punto que la universidad tiene que estar filipón, pasé, filipón. Y este estilo de la arte diventerá constante de la arte figurativa y satélica, a grave fondo, y aún más de más, a nivel corporal, de la arte de la ley, y sur, la fecha, la fecha, la fecha. Nel último século del III millennio del Anticristo, y en el domino del II, a tiempo que la historia ha sido una pericolosa rivolución cultural. La pacífica de la sociedad diventa conflictuada, el mito moderno desembrado de la diamante, que despegue el poder de la doctrina, patriarcado, cede a la disemunidad del II, que crucía, al domino de la verdad, que no, que viene patriarcado, la de la verdad, de transición, que viene el denominante de olímpicos, y de la pieza del grano, sobre metal, significa progreso técnico, así, la arte, en cuanto se le crea un arte y se le mandó la esquina, inicio de un sistema de vida que el cual se aperta el favore del resto, y con el uso de la fuerza, se resolvieron cuestiones interne al plan y competiciones con estrés. La arte dimostra el cambiamiento constante en pieza, si grata la visión, son un chiamante estadounidense que el orden esencializado del diso humano, es un sistema antepomoso capovolgo que ellos, perdón, lo que dice, su propia tía titula del blocco, lítico, figuronopugliate y más, de guerra, que restaban antecedentes mantenados en pieza, en un grupo, estudiados, situados y tres cosas, en el sistema tribunal y realizados con un división de la muerte, en el costado, se existen, la muerte. A un cierto momento, el torno a mi lo consente del setecento de la vida, y estamos ya en el edad de la vida, hay algo que ahora no nos podemos explicar a breve, aunque se exista, diré que casi lo mismo. Escarístolo, la imagen de la madre, escarístolo, la estación de la vida, escarístolo, en el tiempo pasado, para la vida, como lo que se nos tenga un aire, ejercicio y ejercicio y ejercicio, halecedor que no lo pueda guardar, sin haber cuidado, las que la ayuda sea bueno, absolutamente funcionar, sea como la práctica material, de la época y sea como altra y moda, e desde el nivel de pensar. Pasarán de estos dos años de austeridad, para que haya sido una y más específica arquitectura, El arte de la energía, produciendo las imágenes humanas, no lo intenta, ni lo realiza, como si una religión sin figura lo vienzas, la soltanto que nos llamamos tanto como occhio, apete, ascenati simbólicamente a ser sovracotodales de la estilo de la vida. Y estas esencialidades que son obras, que son obras, son escondidas en la piedra, pero en el pasado, que estaban en el arte de la vida, que han significado el poder, que significa que la piedra contenía concedida a la materia, al espíritu y al alma, en el arte, de potencia oculta, exteriores, protetisa y celebratisa, que no era una pareja de camón llamada verde, de verde, de forma folica, se contó con el número de seis, tres rasquillas, indicadas a la sala una folica de la piedra, y tres filas, significadas a una mente, sorrita, de poder y eco. En el acopelamiento de los árboles sin animaron un mero de la zona de los años, la sepultura de la tierra, que era de traje, y usted como una mitad, y estimuló un acopelamiento de la realidad más chida y de esa mentalidad, que en el acopelamiento sexual y de la carneta, que el nuevo conjuntamiento sexual promulgado durante la vida, de sustitución de la vida, se corte en este nuestro reino, gigantesco. En otras letras de forma drogopolita, por ejemplo, cuando lo lanzamos a Puglia, y de un reloj, son los colpidos encapaculados y puros, postos a visión del ciclo, solo en su metano, están, en su metano, en posibilidad de los 10 años, en función de ellos, de los 10 años y de los 10 años. Y tres secos y más después de la presencia de estos niños, de la Sarmel y Calicón, no es un libro que lo troco hoy, por lo cual la imagen esplicita, si fuera en una parte, por algo significativo, del que dice lo que ha visto, se trata de un sitio, que se sentía un poco de impresión de la pieza rural, de San Pietro, de Gordo, de Amrini, así denominado por el trabajo, en el botán, que la comuna de la profunda origina, La testa humana, la madre, la escorpita sin la mitad de la vida. Dobbiamo scegliere al primo millennio, a la posibilidad de la civilización del lugar, al norte, a los secos, para encontrar un acuerdo artístico con la figura humana claramente realizada y un acto de vida real, y el silencio propio que tiene la vida. A este punto, mi estoy perdiendo. El discorso tiene cadenas su la estrada de la humana clarica y social, todas las grandes dimensiones de la universidad superior a la prima humana y de la humana de la ventina proveniente en los años 70 en el lugar de los grandes y comunes de Caldas. Si trata de la mayor y de la alta escoperta arqueológica de la cual ha habido el 60 de la adolescente, un magnífico complesso escultorio esaltante a nuestra identidad de poco, y que se mette a la parte del pacto de arte y de cultura con la mayor expresión estética y civil de la nación coerente, de la antigua y literaria. La conozcana estatua eserce en un interno a nuestro sotoppe de ilustre ventre de una familia principesta, exponente de una potente dinastía, a cabo del plus prestigioso cantor jurásico de la Sardegna de la Iglesia del Pobl�. de la ciudad, 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 etc. El estilo esencial y vigoroso, cuando se conviene al personaje de la ciudad de la ciudad, al término de lo escuro, amplia superficie y visita a la ciudad, con las obras que conocen en la ciudad de la ciudad. El perino de filosofía o las obras extraordinarias que Abregunten en este ámbilos, el rendimiento franco, proposal, de las imágenes, con la ciudad, la "-lanada", la ambiginia con la visión fortale de la ciudad. Las imágenes mar찬 para mí y además que la ciudad de la ciudad unissimo torneo más alto sobre la superficie, Pero no hay ninguna de las cosas severas, abstractas, atemporales de la luna. En la obra estilística de los ciudadanos, es siempre extraña a la casa. Y también, a un paso ilustrado, preveniendo, que es la propiedad de la diversa, que caracteriza las tantas expresiones de nuestra tierra y una vida de convivialidad de las circunstancias en la noche. Los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, nos proporcionan una gran elección de la libertad. Y es realmente, a la obra de la Junta y convivial, a un grado que puede ser heroico, pero, en el mismo tiempo, nos proporcionan un conflicto que entra allí, a la expresión, sobre la libertad, o sea, sobre la autonomía, sobre la libertad del pueblo santo, lontano de ser convivial en nuestro tiempo. Y eso se dice, por riconosciendo, que las circunstancias son reductes, actes de perverse negaciones, y debemos, luego, nuevamente, construirse, definirse, en un modo de descubrir identidad. No basta, no basta, no basta, de realizar el sentimiento de una baja sanidad. No basta, bisogna optimizar la consciencia, la autocosciencia, de estas ideas, santo, que es la razón importante de aprender totalmente a esta Tierra, de ser cristalina, que es lo titulo, y a todos los costos de esta nación, la nostalgia, que de tanto y de tanto, nos rende un paso de conforto en el nuevo partido, y se sale con pena, cuando estudiamos en la tierra, no es suficiente para la impresión del rescate, que nos espera, con su tiempo, de poder acariciar, todos insieme, por un futuro destino de libertad. Y esta, la nuestra propiedad tradición, que estive consciente de esta incendida, en la que seamos chiusos y en la que nos estamos, y en la que nos estamos, y en la que nos estamos, y en el tiempo de la comunicación mundial, en el diálogo real, libre y en el medio, la que nos hemos aprendido, pero, y maravilloso lo contáis.